Filemón Solano Cala, alcalde municipal del Páramo y quien estuvo presente en la socialización de la nueva sede electrónica de la Corporación Autónoma Regional de Santander, expresó su beneplácito por tan importante mecanismo que ayudará a las personas de los diferentes municipios a tener un mejor acceso para realizar sus trámites a través de las vías tecnológicas. Tanto para el Páramo y para todos los municipios representa una posibilidad de que realmente podamos interactuar con la Corporación. Esta sede electrónica le hacía falta a la Corporación y de hecho los municipios la vamos a utilizar y vamos a promocionarla para que las diferentes comunidades y la misma institucionalidad del Páramo podamos estar interactuando con la Corporación. Me parece que es un acierto que hace la Corporación, el ingeniero, poniendo a la Corporación a la vanguardia en materia de tecnología y en el tema de las comunicaciones. Por su parte, el mandatario de Encino, José Gabriel Giratápico, aunque aplaude el proyecto digital, también deja en claro que es importante que el trabajo de los funcionarios de la CAS en los municipios que se hace presencialmente continúe, ya que existen varias dificultades de conectividad primordialmente en la zona rural. Celebramos esta nueva sede electrónica que hoy nos presenta el director y todo su equipo de trabajo. Es una oportunidad para que de manera más amigable las personas, las comunidades, tengamos acceso más directo a toda la información y a los trámites de la Corporación. Sin embargo, también hay que considerar que hay municipios donde las poblaciones rurales no tienen el acceso al Internet, lo cual significa que también es importante que la Corporación pueda complementar esta nueva sede con servicios también de manera directa en los territorios, especialmente en los municipios donde hay comunidades que no tienen acceso a una tecnología o un computador, donde todavía hay que acompañarlos en trámites como el aprovechamiento forestal, en fin, en algunos trámites que son necesarios y que las comunidades esperan también la presencia institucional, física de la entidad en territorio. Sin embargo, es un gran avance, es una gran apuesta que comprende una vez más por qué la CAS 4.0 quiere estar conectada ambientalmente con los territorios y es un gran logro para nuestra corporación y para toda la gestión ambiental de la región. Los dos mandatarios de la provincia de Guanentá coincidieron en que, sin lugar a dudas, proyectos como el que presenta la CAS traerá varios beneficios para las comunidades, sobre todo aquellas más apartadas de los sectores urbanos. Gracias. Gracias.